¿Qué es? Una beca. Una beca re importante en Berlín. No, no, está buenísimo. Hay un montón de fotos. El año pasado es Duany de Bogovic. André Bogovic. Y no sabes ni quién es. Cantera. Tu madre. Si me mostraste un costado tuyo que no conocía y me gustó, te lo agradezco. Si lo veo, me gusta estar a ver así. Ya sé. La chica se siente por encima de todos, ¿no? No, el silencio. Es el único lugar donde puedo estar en paz, un poco. ¿No te quisiera compartir algo mío con vos? Fíjate, señora. Te amo. ¿Investigas cosas? Te juro. ¿Qué se investigan en razón? ¿Qué les está ahí? Se te mueve mi vida. El amanecer es perdón. No sé si me alcance la vida. Fuiste lo más ligado un paso. Para el calor que calme tus manos frías y siempre cuidar tus sonrisas. Gracias por ver el video.